El gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Chimborazo informa a sus mandantes Obras, proyectos, gestión y arte en la Minga por Chimborazo Cordiales saludos y bienvenidos al espacio de rendición de cuentas del gobierno autónomo descentralizado de la provincia Esto es Minga por Chimborazo En la comunidad Valdalupaxí del Cantón Colta se realizó un día de campo Sus integrantes expusieron sus conocimientos para la siembra y cosecha de productos agrícolas Veamos de qué se trata El proyecto Minga Suma Causay realizó un día de campo en la comunidad Valdalupaxí, Cantón Colta Donde han hecho el tema de conservación de suelo y agua como también mejoramiento de la producción en varios rubros Eso es lo que van a hacer las visitas Los miembros de la comunidad explicaron y expusieron sus conocimientos adquiridos Con el asesoramiento de técnicos jamoneses y de las instituciones locales que forman parte del proyecto Aquí en la zona nosotros sembramos cebada, rigo, maíz, habas, quinoa Esa es la producción aquí más Productos con todo eso nos ha ayudado Para mí es un mejoramiento para la comunidad En la comunidad se observaron la producción de las chacras comunitarias Mejoramiento de suelos, cuidado de agua, salud y educación Incluso la crianza de especies menores Han venido trabajando con mucho entusiasmo Pero con el deseo de, ¿qué? Deseo de buen vivir, o sea, vivir mejor Y ahora con esta ayuda estamos un poco mejorando y que siga apoyando El gobierno de la provincia viene trabajando con el proyecto en los cantones Río Bamba, Huamote, Colta y Alausí El prefecto de Chimborazo recorrió la zona de trabajos de la vía La Inmaculada Licto Que dispondrá de un nuevo asfaltado para el traslado de personas y vehículos Desde zonas agrícolas que abastecen de productos a las grandes ciudades Aquí el reporte de este tema La vía Inmaculada Licto es intervenida por maquinaria del gobierno provincial de Chimborazo El prefecto recorrió la zona de los trabajos Sí, hay que ensanchar las dos curvas que eran críticas Hay que rectificar en algunas partes Pero con este nuevo reasfalto que vamos a realizar Pues estamos seguros que durará más de unos 10, 12 años Que nos han dicho los técnicos Y esperemos que de la mejor manera también los beneficiarios Invitamos para que ayuden a cuidar, a limpiar las cunetas La carretera La Inmaculada Licto dispondrá de un nuevo asfalto Adecuado para soportar el paso de vehículos pesados y livianos Estamos modificando, estamos haciendo variaciones tanto en lo vertical como en lo horizontal Son dos curvas que ya estamos por acabar Esperamos que en esta semana se concluya Vamos a tener mejor visibilidad, mejor circulación de los vehículos, mayor seguridad La Inmaculada Licto será una carretera de primera orden Para el traslado de personas, vehículos, desde zonas agrícolas Que abastecen de productos a las grandes ciudades En esta vía se han retirado 7 kilómetros y medio de capa dañada de asfalto Para reemplazarla con una nueva estructura A cargo de la empresa contratista que la dirige el ingeniero Ramiro Tinajero El gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Chimborazo Conforme a los artículos 100 de la Constitución Política del Ecuador Artículos 29 y 304 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización Artículos 29 y 71 de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social Convoca a las autoridades de elección popular Representantes del régimen dependiente Dirigentes y presidentes de las comunidades Y demás actores de la provincia A participar en la Asamblea Cantonal de Planificación y Presupuestación Participativa 2016 PPG Desde el 19 de mayo al 31 de agosto Porque la minga por Chimborazo continúa El gobierno de la provincia de Chimborazo se encuentra apoyando la producción de derivados lácteos Como yogur natural y queso fresco en la comunidad Dalincocha de la Parroquia Sevilla Esto en el Cantón Alaucí Veamos la noticia En la comunidad Dalincocha de la Parroquia Sevilla del Cantón Alaucí se ubica una planta procesadora de derivados de lácteos Es una comunidad eminentemente un poco agropecuaria En este caso se está dedicando un poco a lo que es la producción láctea En este caso hay compañeros que según diagnóstico hay un promedio de producción de 700 litros día aquí en la comunidad La producción de quesos y de yogur de diferentes sabores son vendidos en la comunidad El objetivo es llegar con sus productos a mercados mucho más grandes en el mismo cantón y otras ciudades Aquí trabajamos, hacemos el yogur natural, el queso Tenemos que hacer con mucha dedicación y también con un aseo que sea perfecto, que nos salga bien Los técnicos de emprendimientos del gobierno provincial facilitaron asesoramiento a las emprendedoras Que día a día ponen esmero para mejorar la calidad del producto Al momento se encuentran tramitando junto a los técnicos el permiso de funcionamiento Para conseguir luego el registro sanitario y con ello abrir mercado provincial y nacional Por decisión de los asambleístas de las parroquias del presupuesto participativo 2016 En Capsol y Compud, pertenecientes al cantón Chunchi, fue decidido invertir en mantenimiento vial Veamos cómo lo hicieron Con una buena asistencia de público se realizaron las asambleas parroquiales del presupuesto participativo 2016 En las parroquias Capsol y Compud del cantón Chunchi Que sean todos los proyectos que sean participativos, que no sean beneficiados solo una comunidad o una sola persona Y vamos a seguir trabajando con el resto de las comunidades para que los proyectos sean participativos Dirigentes y miembros de las comunidades que pertenecen a dichas parroquias Analizaron y deliberaron en qué proyectos se van a intervenir En Capsol, los asambleístas decidieron destinar todos los recursos para el adoquinado de la vía que conduce a la comunidad Pacu Cancha Ahorita tenemos un carterito que es solamente lastrado, pero eso se nos está terminando por muchas aguas A veces los derrumbos, hasta uno limpiar y ya se va todo lo que es el lastre En el caso de Compud, los asambleístas decidieron invertir los recursos en el mantenimiento vial para todas las comunidades de la parroquia Sí, por decisión unánime de todas las comunidades se ha designado para mantenimiento vial y una parte también del lastrado En la comunidad Sula, perteneciente a la parroquia Achupayas del Cantón Alaucí El gobierno provincial construye un sistema de riego presurizado con la colocación de tubería en una extensión de 8 kilómetros de longitud Veamos cómo se realiza este proyecto En la comunidad Sula, perteneciente a la parroquia Achupayas del Cantón Alaucí Se construye el sistema de riego presurizado para la comunidad La tubería, podríamos decir que la conducción ya está terminada en su totalidad Estamos avanzando en estas semanas en el avance de tubería, el interior de tubería de los ramales La construcción del sistema inició hace cuatro meses atrás Y consiste en la colocación de tubería desde la captación hasta los terrenos de los beneficiarios En la obra se han realizado trabajos de excavación y el tendido de tubería La construcción de tanques rompe presiones El proyecto en sí es de 16 kilómetros Estamos hablando de una tubería de conducción de 8 kilómetros Lo que tendría el resto de tubería de ramales para las tomas de los terrenos Los beneficiarios pusieron como contraparte la mano de obra no calificada Que en una fase sirvió para tapar las zanjas de los tendidos de la red La vía Zuncamal-Kumandá en una extensión de 16 kilómetros Fue construida con una inversión de cerca de 2 millones y medio de dólares La carretera de primer orden sirve a la gente de varios recintos agrícolas y ganaderos Veamos En la construcción de la carretera Kumandá-Zuncamal El gobierno provincial de Chimborazo mediante contrato Invirtió un valor de 2 millones 344 mil dólares Para la ejecución en una extensión de 16 kilómetros La vía tiene 6 metros de ancho Más de un metro a cada lado con cunetas Con señalización horizontal y vertical La misma que se encuentra en perfecto estado Sirviendo a varios recintos que se ubican en su recorrido Esta carretera que fue construida por parte del Consejo Provincial Nos ha servido de mucho a nosotros Ya que antes teníamos un camino demasiado en mal estado Y si de pronto se hacía gestión y nos arreglaban de nuevo en el invierno Y con los vehículos que andaban de nuevo se volvía a dañar Pues hoy en día tenemos esta vía que ha mejorado bastante En el turismo, o sea en todo sentido En nuestra calidad de vida mismo ha mejorado Los pobladores de varios recintos entre ellos de San Vicente La Argentina, Santa Rosa de Zuncamal Se dedican al cultivo de caña, yuca, maíz Productos que ahora salen a los mercados con mayor facilidad Sin ser maltratados Además ya tienen el recorrido de un bus Que sirve a la gente de los recintos por donde pasa la vía ¡Sí, mi gato! ¡Qué alegría! ¡Abramos gusto! ¿Va a pagar la contribución anual de su vehículo? ¡Sí, mi gato! ¿Y usted también de su motito? ¡Cómo no, mi lucho! ¿Y qué harán con la platita recaudada, mi gato? De lo que sé sirve para el mantenimiento de las vías rurales Las intercantonales, interparroquiales y las intercomunitarias Pero por favor, tenga la bondad ¡Ah, mi gato! Precian los tres dolaritos para completar los doce dólares No me equivocan los de tres toneladas ¿Qué es con todo el zapinto y yucho? Tenga, oye, si pasa las tres toneladas Tiene que pagar veinticuatro dólares al año Oye, mi lucho, pero pagará menos Podemos cancelar en Riobamba En las ventanillas de tesorería Del gobierno provincial de Chimborazo Prefectura de Chimborazo Pensando siempre en ti Arte Prefectura Arte Prefectura es una propuesta audiovisual que busca convertirse en un espacio para promocionar los lugares turísticos de la provincia Destacando además las manifestaciones artísticas locales Hoy contamos con la participación de una manifestación alternativa Screaming Rock En mis composiciones trato de hablar de la verdadera vida De las cosas que comúnmente nos pasa Bueno, no solamente a mí, sino a muchas personas A todas diría yo El amor, el desamor, el cariño, la fraternidad Diseña 1, 2, 3 Diseña 1, 2, 3 Diseña 1, 2, 3 Recurres mi camino Siente el juego Tras de ti Quedo oculto Preparando Disfrazando al tiempo Te envuelves en mi oír Te envuelves en mi oír Abraza mis momentos Lléname con tu fuego Espérame en el silencio En mi lupa que estarás Cierra los ojos lento Aflora el viento Agilidad al vivir Siente el fuego Para todos los artistas que pienso yo Es una manera de De enfocar a la ciudad de una De una forma diferente Es de muy buena ayuda Con esto podemos Llegar muy, muy lejos Pienso yo En la parte turística Quisiera hablar un poquito sobre Algo que me gustó mucho Es en la La concepción Las ferias que hacen los fines de semana Que dan a conocer Las cuestiones de vestido Artesanías Que bueno Tú recorres por esas calles Llegas a Aquel lugar Y te encuentras con Con tu verdadera cultura Y eso es muy grato para uno Y bueno Orgullosamente Ecuatoriano Río Bambeño Y me siento muy, muy contento De que haya esto Aparte de que Para todas las personas Ahora se nos hace muy fácil Estés donde estés Puedes llegar con Excelentes carreteras Que contamos el día de hoy Así que no tenemos excusas Para nada ahora sí Hola gente Soy Luz Ramos Del proyecto Screaming Rock Y La Minga por Chimborazo Continúa Gracias por acompañarnos Les invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales Prefectura Chimborazo En Facebook Gab Chimborazo En Twitter Y a conocer Más de La Minga En nuestra página web www.chimborazo.gov.es Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!